Pues lo van a grabar, pero si quieren alguien quiere Bueno ya, nosotros pagamos primera vez el video ya Otra vez No, marico, no quiero Bro, dale, dale que estoy listo Marico, no Dale Como dijo mi hermana, no mames Mierda, ahora si fue alto Ahora si fue alto esta mierda Esto fue el que me gustó Uy, marico, me dio la cabeza, me voy a no mellar Güey, ahora si fue alto Ya, marico, que me dio la cabeza Ay, qué rico Marico rico, está muy alto Me están viendo, si estás peinado, ignóralo No güey, es que está alto Güey, me van a dejar aquí Güey, ya puse, son esa verga ahí No güey, callate ¿Verdad, chico, que te gustó? ¿Verdad, chico, que te gustó? No, porque ya está vuelta Parece que yo, que fue más alto Güey, ahora le pusiste más duro esto, ¿eh? ¡Gracias!